de HBO cada semana, está el tema de Merlina, que ha sido todo un boom, bueno, claro, The Crown, Manifesto, son varias las opciones, y para hablar de algunas de ellas, Dave Da Silva con nosotros. Dave Da Silva es cofundador del blog Un Cómic Más, dedicado a escribir reseñas de cómics, es analista de películas, con fanbase, cómics y cine. ¿Cómo estás, Dave? Buenos días, Román, ¿cómo estás? Chévere, un gusto saludarte. ¿Qué estás viendo, Dave? Yo actualmente estoy viendo, bueno, estoy terminando de ver Avenue 5, y bueno, estoy ahorita pegado con una serie animada que se llama Ricky Morty. A ver, ah, sí, qué buena Ricky Morty, pero Avenue 5, ¿qué es? Avenue 5 es HBO Max, es de HBO, es la segunda temporada, Avenue 5 es un crucero en el espacio, espacial, que tiene una falla mecánica, bueno, falla en el sistema, y bueno, en cambio durar un mes, dando la vuelta a la galaxia, va a durar ocho años. ¡Oh, caray! Entonces, bueno, es una comedia negra, es organizada por Hugh Lowry, el de House, Dr. House, Josh Gatts, también, el que hace la voz de Olaf, también está, tiene mucha comedia negra, y bueno, ese análisis de cómo se comporta una sociedad, pero bueno, cuando está en este tipo de penurias. Entonces, imagínense un crucero en el mar, pero es en el espacio, y bueno, tiene ocho años para llegar acá. ¡Wow, Hugh Lowry, que es demasiado bueno! Bueno, no es que se parece, pero la trama de manifiesto, ¿de qué va? Bueno, este avión que despega y que ha habido aterrizar unas cuantas horas después, y en lugar de aterrizar esas cuantas horas después, resulta que aterriza cinco años más tarde, y por supuesto, la vida de quienes estaban dentro del avión se ve detenida en el tiempo, es decir, para ellos estuvieron las dos o tres horas de vuelo, pero para quienes le reciben de vuelta en tierra, pues han transcurrido cinco años y cambia mucho. ¿Ese manifiesto la has visto? Sí, y esta última, la última temporada, creo que esta es la última, creo que es la última temporada final, no sé si manifiesto, es impactante. Me pareció interesante cómo la gente vuelve a sus vidas, y bueno, llega a la esposa, y la esposa está casada con otra persona, pero no la quiere decir. Claro, que pasaron cinco años, o sea, los niños no crecieron. Exacto, y que además eran morochos, entonces, y bueno, uno no creció y el otro sí, pues se desarrolló. Sí, es rarísima, es rarísima. Es un análisis interesante también, manifiesto. Y también vi una película muy buena, se llama La Prodigio. ¿La Prodigio? Sí. ¿De qué va? Es la actriz Florence Puck, mucho sé que la no es la Black Widow nueva. Florence Puck es también dada en 1860, pero narra, es un pueblo que creen mucho, no creen en la ciencia, y llama a una enfermera para corroborar que una niña tiene tres meses sin comer y todavía está viva, bueno, por el Espíritu Santo. Y bueno, ella es como el abogado del diablo y va a ver qué es lo que está ocurriendo y descubre que hay muchísimas cosas alrededor. Y bueno, es una actuación de Oscar para mí, es una película de Oscar, está en Netflix, se recomiendo que la vean, y lo importante es que, aunque es ambientada en 1860, es tan vigente hoy que es absurdo. Más, la película te lo hace entender que es totalmente vigente, del ángulo que le toman, tienen que verla, es una belleza, es una joya. Y háblame de todo el boom que ha representado Merlina. Estoy ahora en la aplicación, en la plataforma, y Merlina resulta que está de número uno hoy en el top 10 en Venezuela, en televisión. ¿Qué tiene Merlina? ¿Por qué el fanatismo? Bueno, Merlina está en el mundo, en el mundo ha sido un furor. Bueno, si hablamos de números, es la tercera serie de Netflix más vista, en menos de dos semanas, con 750 millones de horas vistas. Solamente la supera Los Juegos del Calamar y Stranger Things. ¿Y es serie? ¿Es una serie? Es una serie. Merlina es la hija de la familia Adams. De los Adams, claro. Correcto. Recuerdemos que en español tiene unos nombres, en inglés es otro, en inglés es Wednesday, miércoles. Pero bueno, Merlina, ella está como que representando a la adolescente rebelde, pero de una familia que es bastante peculiar. Y bueno, la serie se va, es una serie de adolescentes que se va a investigar unos asesinatos, un monstruo, tiene muchas cosas de Nancy Drew, lo que han visto Nancy Drew, pero en este título gótico hecho por Jen Ortega, tiene mucha comedia negra, tiene muchas escenas de violencia, gore, bastante explícita, para mayores de 16 años, con seguridad. Y bueno, y el furor es prácticamente, es como que Merlina, creo que es el reflejo ahorita de la adolescente actual, ¿ok? No estoy diciendo que estamos en una era gótica ni nada de eso, pero bueno, es la sensación de la adolescente actual, que está rebelde, que a veces no es nada positivo, sino sumamente realista. Y bueno, y Jen Ortega hace un papelazo a esta muchacha. Imagínate, Román, tan, tan, ella estaba tan, o sea, tan dedicada al papel, que cuando Tim Burton le hizo, Tim Burton, aparte, es una serie que hay varios capítulos dirigidos por Tim Burton, esa es otra cosa que llamó a la gente la atención. Y la mamá de Merlina, Catherine Zeta-Jones, ¿no? Catherine Zeta-Jones. Como si fuera poco. Ajá, ¿qué pasa con ella? ¿Estaba tan metida a qué? Estaba metida en el papel que ella no pestañea en toda la serie. Tienen que fijarse, ella no pestañea. O sea, Tim Burton dijo, bueno, entre tomas no puedes pestañear. Tienes que tener siempre los ojos abiertos. Increíble. Y fíjense, ella no pestañea todas las series. Es un trabajo, es un trabajo que se suene ridículo, pero es una cosa que, bueno, creo que agota. Después de tantas horas de rodaje, agotas tener lapsos de minutos sin tener que pestañear. Entonces, bueno, eso por un lado. Ella ha hecho, o sea, es como, esto que te digo, es como que lo que siente el adolescente ahora. Por ejemplo, ella tiene una frase de las redes sociales que le pregunta por qué tiene las redes sociales, y dice que, bueno, que ella cree que las redes sociales son un vacío de validación sin sentido que succiona a almas. Bueno, esta frase ha sido viral, porque todo el mundo, bueno, esta niña que es un adolescente, 15, 16 años, está en este mundo y no le importa las redes sociales. Entonces, eso por un lado se ha hecho viral, o sea, ese simple comentario. También se ha hecho viral un baile que ella hizo. Increíble. Y está Geno Ortega, que, ojo, es muy joven, pero vaya que background tiene ya, ¿no? Estuvo en Scream, estuvo en Iron Man 3, o sea, hay un montón de películas. No, Geno Ortega es una actriz que es de niña, guau, y en series de televisión. Eso, en series. Y ha trabajado mucho, muy duro. Te puedo decir que es una actriz experimentada ya, que tiene que ser una actriz con experiencia, porque tiene años, uno tiene 10 años trabajando en proyectos que son llamativos. Se entiende, entonces, bueno, nada, la calidad. Es decir, entonces es esta hija de los Adams, pero en el día de hoy, estás hablando de redes sociales, es decir, es hoy en el colegio, hoy en la universidad. Qué interesante. Lo que pasa es que ella la botan de un colegio porque ella salva, o sea, ataca a los bullies, que le están haciendo bullies su hermano, y la pasan a otro colegio, que es otro colegio de seres especiales. Ajá. O sea, ahí ya entra un poco el terror psicológico, entonces es para ver cómo sentirse entre pares. Pero bueno, a veces, o sea, pero como en este lugar también ahí están los populares, no son populares. Es el mismo ambiente, pero hay un toque sobrenatural porque ahí hay personas que tienen poderes, y hay un personaje que es Cristina Ricci, interpretada por Cristina Ricci, que fue la Merlina de la película original de los Adams. Es verdad. Ella actúa como una maestra, sí. Qué bueno, qué buena vuelta. No es un cameo, ella tiene un papel importantísimo en la serie, clave, y bueno, y es como esta sensación, este déjà vu, esta nostalgia, porque se siente nostálgica. O sea, al final tú ves, guau, veo a la Merlina adulta, que en esa época nos dio risa en los 90, bueno, ahora. Y también en eso muy actual, ¿no?, hablar del bullying. Él es súper dedicado al bullying. Claro. Súper dedicado al bullying, súper dedicado al bullying, súper dedicado a las redes sociales, el impacto de las redes sociales, a lo que hacen por redes sociales. Tiene mucho, mucho. Claro, Merlina eventualmente tiene que abrir un WhatsApp, porque para ser detective y estar enterado de todo, tiene que abrir una cuenta de WhatsApp, y instantáneamente tiene un stalker. O sea, instantáneamente. Sí, es muy actual. Esto también es muy actual. Tiene mucha ironía y mucha comedia negra. Muy buena comedia. Dave, gracias por las recomendaciones, pero sobre todo por esto, por acercarnos a Merlina. Un abrazo. Un abrazo, gracias a mi invitación. Que estén muy bien. Dave Dasilva es cofundador del blog Un Cómic Más, dedicado a escribir reseñas de cómics, analista de películas, fanbase, cómics, cine. También Dave Dasilva con nosotros el día de hoy. Vamos a decirles que son las ocho.